Buenas tardes, aquí cheguéis en un nuevo streaming en mi canal de Twitch y vamos a pasar a un nuevo episodio de Super Mario 64, un nuevo directo que espero que esté entretenido como ha estado estos días, que bueno, yo la verdad es que me he entretenido bastante. Y nada, vamos a seguir avanzando por nuestra aventura. 32 estrellas tenemos ya en 4 directos, lo cual no está mal vendría a ser una media de 8 estrellas por capítulo y hoy vamos a intentar conseguir alguna nueva estrella, unas cuantas, mientras me dé tiempo, evidentemente, ya que no voy a estar demasiado tiempo porque a las 11 de la noche, que es de entretenido ahora, la gente en esta casa se va a dormir. Y entonces, pues, tengo ese tiempo para hacerlo. Vale, nos vamos a ir hoy al escenario de los fantasmitas. Vamos al escenario de los fantasmitas hoy, que tenemos muchas ganas de empezar. A ver. Y ahora entramos épicamente. Muy bien. Empezamos. No sé si se refiere a ese fantasma que hay ahí arriba o alguno que hay por ahí abajo. De todas formas, supongo que tengo que cargarme a X fantasmas. Vamos a ver. Este piano atacaba. A ver, tú. Vamos a ver. Buenas, Eber. Buenas, Eber. Feliz... Feliz... Feliz Hapoway. Será, será, será. A ver. Uy, mierda. Vale, me ha dado igualmente. Es una pena. Eh... Mierda. No pasan... A ver. Venid. Ahí está. Ahí viene uno. Dos. Se nos hablan ahí los fantasmas. Pero bueno, vamos a ver. Eh... A ver, tenemos que acabar con este. Muchas monedas de estas. Quintuples. Eh, de todas maneras, vamos a ver. Ahí, tu mareate. ¿Cómo debe ser? Eber. Te dedico mi primer puesto en el dietro de Johnny MK8. Que he quedado primero con 210 puntos. Enhorabuena. Creo que... Creo que soy la tercera persona que se dedica. O sea, aproximadamente. Porque ya he visto que se me has dedicado a uno. Y a no sé quién más. Vale, vamos a ver. Evidentemente oigo de coña a Eber. Enhorabuena. Vale, vamos a... Me falta un fantasma, me parece. Creo que eran cuatro los que tenía que cargarme para... Eh... Que saliera el fantasma grande. A tomar por culo. Ahí está. Vale, ahora creo que sale un fantasma grande. Así que... Nada. Sin más dilación. ¡Yuhuuu! Venga, toma, terrazo. Llevaba mucho tiempo sin meterme un terrazo. Hombre, mira. Uno. Dos. Tres. A tomar por culo. Mira tú que este ya más difícil. Ehh... A ver. Pues ya está. Primera estrella. Ehh... Supongo que la estrella de las cien monedas la conseguiré cuando... La intentaré conseguir cuando vaya por las estrellas rojas. Eh, monedas rojas y estrellas, sí. No sé ni lo que digo, realmente. Ehh... He salido de la fuente, pero el bicho realmente... Está aquí. Uy. Que le acabo de pisar ahí. A ver. Déjate... Déjate coger, maldito bicho. Vale. Entramos ahí. Mmm... Ride big push merry go round. Eso se supone que está... A ver. Vale, eso no. No voy a coger todavía. Creo que es por aquí. Miren un ojo aquí. Venga, sí, dispara. Un pardillo. No me puedes dar. Eh... Estaba por aquí, me parece. El sitio que estoy yo buscando. Fijaos la música. Vale, entonces... Uy, vale. Entonces me metí bien. Sí, es por aquí. Aquí hay una puerta. A ver. Que salgan los fantasmas. Ahora. Me cargué dos al mismo tiempo. Tengo un culo. Fuera. Fuera. Y ahora sale el grande. Eh, qué cabrón. Otra vez. Aquí. Me ha tomado con culo. Ah, muy fácil también esta estrellita. La verdad es que no son muy difíciles. Hay que decirlo. Vale. Tenemos la segunda estrella. Me quedan cinco. Y hay un par de ellas que no recuerdo ahora exactamente cómo eran. Cómo se consumían. Bueno, de todas formas. Tampoco espero tener más cosas que encontrar. En algún momento me acordaré. Entrada épica. Bueno, entrada épica no. Asesinato épico, más bien. Secret of the Haunted Ball. Eso está en la casa. El tema es saber en qué sala. Venga. Abre la puerta, Mario. Se está estardando. Me cago en la leche. El ojo ese tiene pinta de ser malvado. Los libros. Dios. Dios, que me come. Que me demoran los libros. Es por aquí. No, la estrella por aquí no estaba, ¿no? No. Me he metido por ahí gratuitamente solo para que me dieran un susto los otros. Ah, bueno, espera. Por aquí había una estrella. Por aquí había una estrella. Voy a aprovechar ya que estoy aquí. Lo que pasa es que después, una vez aquí, me encargo a una. A ver. No, no salen. Necesito el... Necesito la... Desbloquear la cajita azul. Bueno, eso lo hago después. Venga, me voy a cargar a este fantasma. Ven aquí. Uy. Hostia. Eh. Mierda. Me ha cerrado la puerta para nada. Eh... Esto. Ah, bien. Bueno, así al menos me puedo recuperar. ¿Cuántas monedas de cinco hay aquí? Es que es acojonante. Hay muchísimas. Tampoco culo. Mierda. Soy imbécil. Tampoco culo. Tampoco culo. Eh... Ya es pequeño, así que... Venga, toma culo culo. Y ahora tengo que subir arriba, coger la estrella. Eh... En teoría era hacer un salto de longitud hacia aquí. Ahí está. Eh... Y después... A ver, espera un segundo. Eh... No me dejas... Eh... Creo que... No. Me parece que no me da... Eh... Vale, me meto por aquí... Y épico... Sí. Y cae aquí, a todo esto. Una vida. Una vida que tampoco me rasgaría las vestiduras por conseguir. Vale, pues tenemos otra estrella, aunque creo que esta no es la que me pedían. Pero bueno, de todas formas es una estrella. Las estrellas siempre se... Siempre se aceptan. Pues nada. Seguimos. No. Voy a hacer una cosa antes. Voy a hacer una cosita. Voy a desbloquear la cajita azul esta para poder tener la gorra de intangibilidad. Joder, qué hostia me acabo de meter. Qué piña me acabo de meter sin sentido alguno. Eh... Vale, pero aquí no me voy a meter por... Ah, bueno, espera. Ya puedo abrir aquí. Aunque no... No vaya a entrar todavía. Pero... Esto ya está desbloqueado. ¿Ves? Aquí hay otro escenario que no voy a hacer aún. Así que... Venga. Vamos a... Meternos por aquí... Ya me está el conejo este que hay que perseguir. Hombre, mirad. ¿Os podéis imaginar cómo se va a reír de mí este puto conejo? No pego el salto ahí porque si no, entonces... Porque si no, entonces no iba a poder... ¡Uy! ¡Uy! Joder. ¡Uy! Joder, no. Me va a costar, ¿eh? Me va a costar el conejo este. Joder, qué tarrafo acá antes. Qué barba. No te pillan. Vale. Eh... ¡Uy! ¡Un hat mini bruto! ¡No me cojas bruto! ¡Animal! Bueno, pues mira. Nueva estrella. Gratuita, por cierto. Nada. Listo. Eh... Oh, otra... Otra estrella de poder. Vale. Metemos por aquí. Eh... Que yo, que quiero... Están... Hay que bucear, entonces, por aquí. Buceamos y quitamos el agua de... De este tramo. Y después, eh... Tenemos que conseguir desbloquear esto. A ver. Ahí está. Vamos a ver. Eh... No... No era justo como lo quería. ¡Eh! ¡Mierda! Joder. Déjame saltar. ¡Carajo! ¡Carajo! Toma por culo. Y ahí está. Vale. Bajamos el nivel del agua. Y ahora... Ya podemos hacer la estrella de... Eh... Conseguir la estrella de las monedas rojas de... De aquí. Y la gorra azul. Que es, francamente, para lo que hice esto. Eh... Vamos a ver. Vale. Está justo debajo. Alejamos la cámara un poco. Eh... Es que aquí hay muchas monedas en esta rampa. Vemos que hay cuatro, concretamente. Bueno. Problema técnico ahí. Bajamos por aquí. Ahí está. Tenemos la vida también. Por si acaso cometemos alguna gambada. Eh... Saltamos aquí. Alejamos la cámara. Saltamos aquí. Ya tenemos esto también. Y quiero la vida esa que tenemos por aquí. Muy bien. No queda nada más, ¿no? No. Aquí abajo ya tenemos la cajita que en realidad no me sirve para nada. Y ahí está. Ahora dejamos la cámara. Y es cuestión de correr, 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 correr. Ay, mierda. Mierda. Eso sí que me lo comí completamente. Vale. Hacemos esto. Vale. Nos curamos un poquito gracias a estas monedas. Y ahora vamos a tener cuidado. Vamos a tener cuidado. Porque no queremos caernos al vacío. Ahí está. Hacemos esto. Eh... Mierda. Hacemos aquí bien. Saltamos. 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 Ah, mierda. No. No, 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 no me lo puedo creer. Mierda, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer porque me dejé la moneda atrás. Entonces al tener que volver fue donde cometí la gambada. En fin, bueno, no pasa nada. Intentamos de nuevo. Es una pena porque en realidad no tenía que volver a empezar esto. Podría haberlo hecho perfectamente a la fin. Esto. No. Me cago en la leche y me pego. Cabezazo. Vuelvemos pa' atrás, vuelvemos pa' atrás, vuelvemos pa' atrás, vuelve Mario, vuelve. Ahí está. Vale. Eh... Siempre está aquí. Ahí está. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Vuelvemos! ¡Vuelvemos! Normal que no te quieran. Yo tampoco... Mucha gente no quiere jugar con tanta gente de gravemente pro porque si no saben que no tienen ninguna posibilidad de ganar. ¡Carajo! Me tiene. Me quemo el culo. No quiero esas monedas. Vale. Saltamos. Y vamos. Y ahora sí. Vamos a ver si podemos conseguir la dichosa moneda roja que antes se nos ha escapado. Vamos a ver. Saltamos. Correcto. Escapamos la moneda. Perfecto. Y ahí tenemos otra moneda roja. ¡Ah, mierda! Lo he conseguido otra vez. Lo que pasa es que tengo que ponerme así porque si no... Madre mía. Otra vez me la voy a tener que jugar. Me la voy a jugar. ¡Uf! Me la he jugado completamente. Vale. Ya está. Ya está. Lo tenemos. Lo tenemos. Vale. Pues cogemos la cajita. Ahí está. Y ahora ya es cuestión de coger la octava moneda y conseguir la estrella. Muy bien. Lo hemos hecho a la segunda. Hubiera preferido a la primera, pero bueno, no se puede tener que jugar en esta vida. Así que nada. Dijésimo séptima estrella. Y... Bueno. Me quedan creo que cuatro en la zona de los fantasmitas. Así que vamos a ir a por ella. Vamos allá. Entonces por aquí... No sabía que estaba ahí ese techo. Me dejas pasar ya por fin. Vale. Me voy a meter por aquí. Me meto por aquí. Y ahora... Vamos a ir de nuevo... A donde los fantasmas. Quizás ya que haber ido por la otra puerta. Hubiera... Me hubiera ahorrado algo de tiempo. Me hubiera ahorrado algo de que techo me acabo de chocar. Si no hay techo alguno. Estas son las... Grandes estimadas de Superman 64 a veces. No... No le buscamos otra... Explicación. Eh. No es posible que me haya dado. Bueno, pues nada. Me voy a curar. No quiero... Ahí está. Me persiguen los fantasmas. Me hacen muy lindo. Vale. Lo subimos ahí. Dame tu escenario. Ahí. Vale. Secret of the Haunted Box. Sí, porque después me pedirán... No me acuerdo que me pedían. Pero bueno, da igual. Vamos. O sea, no me acuerdo que me pedían. Después creo que la manta del fantasma que había antes. Que tenía que utilizar la gorra de intangibilidad. Y después la de las monedas rojas. Por aquí no hay nada. Solo hay una moneda roja. Ahí se acabó rápido. Creo que iba a acabar esto en cinco minutos. Vale. Pues... Vamos a ser veloces, raudos. Vale. Muy bien. Creo que era así. No. No. Uno. No. Uno. Uno. Tres. Tres. Vale. Vale. Perfecto. Pues... Tenemos una nueva estrella. Sin tener que hacer prácticamente nada. Solo estudiar un par de libros y aceptar una combinación que tampoco era demasiado difícil. Pues... Venga. Tenemos otra estrellita. Ese fantasma que me quiere tocar la olla. Y ahora... Quedan dos estrellas más la de... Quedan dos estrellas... Más la dichosa estrellita de las cien monedas que probablemente va a ser la más complicada. ¿Qué tal, pobre? Buenas noches. No me alegro de que estés aquí, en el streaming, viéndome ahí dándole todo eso. Pues voy a dejar las estrellas rojas para el final, que es la más larga. Y vamos a ir a por la última estrella de este escenario. ¿Era? ¿Era? ¿Por aquí? ¿Puede ser? Sí. Es por aquí. Dios mío, que me comen los libros. Muy bien. Eh... Espera, ¿por aquí no hay nada? Ah, sí, sí, ¿qué hay? Bien, bien, bien. Es verdad que necesito... Necesito este... Necesito la gorra... Necesito cogerla aquí para... Eh... Atarvesar aquella pared. Necesito ser muy rápido. Mierda. Necesito ser... Necesito ser rápido. ¿Qué estoy siendo? Joder. En serio. Antes lo hice a la primera. Pues nada, no me quiere salir. Vale, vamos al segundo intento. Porque ya veis que a la primera no me acaba de... De salir. Cogemos la gorrita azul. Nos metemos por aquí. Vale. No fue una entrada perfecta, pero... Ha sido... Eh... Lo que necesitaba. A ver, vamos a marear al ojito a este. Dame una cámara que necesito. Vale. Mareamos al ojo gigante. Y nueva estrella. Pues... Nada. Salimos. ¡Uy! A ver, fantasmita. Ven aquí. Ah, salió en la foto conmigo. Vamos a ver como el fantasma aquí salió en la foto conmigo. Muy bien. Pues... 39 estrellas. Y nos vamos a quedar en 41 porque ahora queda la estrella en las monedas rojas más las 100 monedas. Va a ser una doble estrella en mi próxima entrada. Vamos a ver cuánto me lleva. Ven aquí. Joder. A ver, entramos. Joder. Lo pueden dar de forma interesante. ¿Cuánto me da el death por, Mowler? Dímela ahí ya, por el Steven. Vamos a ver. Eh... Eh, 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 eh. ¿Por dónde empiezo? No sé por dónde empezar. Creo que voy a ir de arriba para abajo. Va a ser lo... Va a ser lo mejor, quizá. Así que vamos a empezar por aquí. A ver. ¿Aquí qué hay? Nada. Aquí no hay nada. Pues voy a ir a la siguiente sala. Y aquí no hay nada tampoco. No, de hecho aquí no hay nada. Solo libros que se disparan y me quitan vida. Eh, de una forma bastante grosera. Vale. Eh... Aquí no hay nada más, creo. Aquí está. Vale, nos metemos... Espera, a lo mejor. Ahí en ese hueco hay otro... ¿Me dio el death por? Ja, ja. Vale. Eso es todo lo que quería saber, Mowler. Muchas gracias por la información. Vale. Vale, eh... Vamos a... ¡Uy! Tengo un ojo aquí. Ojito. Hola. Hola. Se marea. Dame cinco moneditas. Sí. Perfecto. A ver, ataúd. Cuidado con el ataúd. Este se abre. No se abre. Aquí no hay nada. Aquí este no hay nada. ¿Te abres? No se abre. No, no hay nada. Eh... La cámara que escogí no es la mejor, sin duda. Está todo lo que se va. Eh, 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 eh. Vale. Y aquí no hay nada. Bien. Bueno, al menos tengo dos monedas rojas. Muy bien. Eh... El de la derecha, que es el que más me interesa precisamente... Cuidado con estos libros de caquedotas. Vale, cogemos esto. Y aquí... Bueno, había un fantasma. Así que... Eh... Me interesa lo que viene a ser cargarme ese fantasma para las cinco monedas. Vamos a ver. Ahí está, joder. Me he metido a la primera. Fantástico. Y antes, cuando necesitaba entrar a la primera, no lo conseguía ni a patar. Eh, no veo dónde... A ver, me cargaré al ojo. Eh... A ver, ojito. 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 Ojo. Ojo. ¿Por qué me ve? Debe estar mi OPE. Joder, el OPE sí que me ve. El mamón. Ja, ja. Vale. Ya tengo otra vez la estrella, aunque no la necesito. Ahí está. Y ahora, pues, vamos a salir de aquí. Ahí, vale, vale. Me meto aquí. Cogemos todas las monedas, que son unas cuantas. Todas de... Todas cinco monedas. Ahí está. Eh... El fantasma grande no me interesa y que está ahí. Así que, directamente, voy a omitirlo. Me voy a meter por aquí. Tenemos 38 monedas. Y ahora vamos a ir a por las monedas que me encuentre abajo. Que me puede encontrar en la parte de abajo. Aquí uno tengo que mover al piano, que está por aquí. A ver, mi anillo. No se puede matar, por cierto. Así que no me digáis que lo mate, porque no se puede matar. Ven aquí. A ver. Ahí se puede. Dejamos que se aleje. Y nos vamos a meter por aquí. Eh... Bien. Las sillas no me pueden tocar. Eh... Tampoco los libros que podían salir. Ah. ¿Dónde está la otra? Ya me voy a meter por aquí. Vale. Vamos a esto. Eh... No, no está. De acuerdo. De acuerdo. Vale. El problema es que ahora me he quedado de puerta afuera. O sea, tengo que volver a salir y dar toda la vuelta. Por aquí vamos a ver. Había arañas por aquí también. Y piedras que no tienen nada. Vamos a ver. Uy, por favor. Vamos a procurar. Ahí está. Soy el destructor ahora mismo. El destructor de piedras. Eh... Por aquí hay alguna araña. No. Pero hay esto que está bien también. Esto que debería darme lo quería hacer mi herito. Ahí está. 63 monedas. Vamos a por la araña que hay allí. Si puedo saltar. Hace un salto de longitud. Que no sé por qué. No me lo permite. Mario no quiere. Hace un salto de longitud hoy. Y... 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 aquí y esto más monedas para 82 vamos bien pues a puerta ya me metí de hecho no voy a meter otra vez porque es tontería almas que lleva el diablo y ahora vale estas dos de ahí que me tengo que meter vamos a meternos en esta que tenemos un fantasma y el ojo que también nos da tío si los ojos de este juego están los ojos estos están choscos 92 me quedan 8 27 me mostraría una gran sabiduría en matemáticas no quiero caerme por aquí pero de todas formas me voy a caer ahí está perfecto tres más tres más y con este fantasma ya ahí está muy bien pues ya tenemos la estrella de las 10 monedas y ahora nos queda conseguir solo la de las monedas rojas y de hecho me sobran un montón de de monedas porque el sol con los fantasmas de abajo que dan todos cinco monedas podría tener una barbaridad donde está la última moneda creo que está abajo puede ser a ver vamos a ver comprobarlo vale vamos a ver si está por aquí es que ahora mismo no me acuerdo si está por aquí o no creo que me puedo meter por aquí joder que me violan joder que me violan eh no hay moneda roja no hay moneda roja no está aquí entros donde dónde estaba dónde estaba la puta moneda roja a lo mejor estaba en la sala esta que había que subir voy a ir por aquí no es eh tengo que meter por aquí corriendo entonces por aquí debería estar por aquí qué memoria pez que tengo que ya no me acuerdo dónde estaba me ha hecho esa monedita roja aquí no está aquí tampoco ¿dónde está en la casa? ¿dónde me habré dejado una moneda roja? por aquí aquí abajo otra otro bicho que en teoría da cinco monedas pues no me acuerdo dónde estaba la otra moneda roja la última que no está evidentemente no me acuerdo 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 me acuerdo es que salvo que esté aquí también serval joder estamos salvitos reunidos pero es una pena porque llegáis ahora justo cuando voy a acabar porque ya tengo todas las estrellas que requieren el día de hoy esta es la octava estrella de este escenario siete más la estrella de las cien monedas y ya tengo cuarenta y una estrellas una barbaridad de estrellas ya y creo creo que ya está creo que puedo dejarlo por aquí hoy sí es que no no tengo ninguna estrella más me parece a ver si alguna de estas alguna de estas setas me diera una estrella no está ya mal eh soy así buena persona en cara de majo no no esta no me da esta me dará tú a ver dónde estás tú eh la estrella no a ver aquí había otra me parece aquí escondida tú las estrella no pues solo me queda ver la que hay abajo que bueno ya me voy a quedar allí porque en el próximo streaming en el próximo directo en el próximo vídeo si lo estáis bien si lo llegáis a ver en youtube voy a hacerlo en el escenario o en el escenario de la caverna o en el de lava o en el del desierto estaba aquí esta creo que sí daba estrella a ver tú las estrella no vaya mierda de setas inútiles joder pero dadme algo voy a probar con la última que está aquí a ver entramos tengo que tener cuidado de no entrar en el escenario y tú a ver joder esto que acabo de hacer si que es complicado eh negros por aquí a ver que miras la estrella si vale la última bala vencida mejor mental de ese bicho oh perfecto jodidamente épico épico donde me acabo de quedar de hecho me caeré ahí está pues nada con esto vamos a dejar aquí en el próximo episodio yo probablemente entraré en este escenario que es el escenario de la de la gruta y nada espero que os haya gustado el directo o el vídeo si lo estáis viendo en youtube y nada como siempre os digo hasta otra compañeros fenomenal guiño que acabo de hacer bien no 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 no